Largaron el premio de Luminator. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 3, Bamba Camp. Pequeña ventaja sobre el 8, Culebrón, que lo empareja y pasa a comandar la tercera ubicación por dentro para el 1, Master Maya. A su costado corre el 6, Tornasolado. Recorrieron los primeros metros de la prueba. Como puntero lo viene haciendo el 8, Culebrón. Barcando el camino, acciona con ventajas sobre el 3, Bamba Camp, la tercera ubicación para el 6, Tornasolado. Más atrás apareado lo viene haciendo el 1, Master Maya. A su costado exterior lo viene haciendo el 7, Decretado. Señal indicatoria de los 800 metros. El puntero, el 8, Culebrón, accionando con ventajas sobre el 3, Bamba Camp, más abierto lo viene haciendo el 6, Tornasolado. Por el lado exterior de la pista, el 7, Decretado. Recta final. 550 metros para el disco, el puntero, el 8, Culebrón. Firme como puntero, acciona con ventajas sobre el 1, Master Maya. Desde el fondo lo viene haciendo el 7, Decretado. En línea con el 6, Tornasolado y más abierto el 4, Che Matador. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco, el 8, Culebrón. Con ventajas sobre el 1, Master Maya. Desde el fondo lo viene haciendo el 4, Che Matador. Último 120 metros de carrera, 8, Culebrón. Pequeña ventaja sobre el 1, Master Maya, que va en busca del puntero. Pocos metros para el disco. En el final, domina el 1, Master Maya. Saca ventaja sobre el 8, Culebrón. Y cruzaron el disco.